Suratul Zalzala Me refugio en Allah de Satanás, el maldito. Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Cuando la tierra tiemble violentamente, el día de la resurrección, expulse su carga, y el hombre diga, ¿qué le ocurre? Ese día, la tierra dará a conocer su información acerca de todas las buenas y malas acciones que se cometieron en ella, obedeciendo la orden de tu señor. Ese día, la gente se dispersará en grupos distintos para que les sean mostrados sus acciones. Quien haya realizado una buena acción, por pequeña que sea, la verá recompensada. Y quien haya realizado una mala acción, por pequeña que sea, verá el castigo que ésta merece. Verá el castigo que no tiene ninguna de nuestras habitaciones cuidadoso de todos. Gracias.